Muchachos del ritmo, hacemos un poquito de ritmo sabroso El final Vamos que se mueva, vamos que se mueva, vamos que se mueva, vamos que se mueva, vamos que se mueva ¡Oye! 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 Ahí no más, ahí no más, ahí no más, ahí no más Ahí no más, ahí no más, ahí no más Levante, levante Ya Asa, Asa Se cacó, loco La siguiente Nelson Cruz, por favor Ustedes pueden bailar como quieran No, ustedes pueden bailar como mejor les parezca Si quieren se pueden tirar al suelo, sacar la ropa, no hay ningún problema Pero despacio nomás, ya Sí ¡Vamos! ¡A moverlo! ¡A moverlo! Agachadita, agachadita, agachadita 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 ag Se desartó una, ¿no? Bueno, era para Vico, no hay problema ¿Quién viene? Chayo Chayo, ven para acá Chayo Chayo, el maestro Vamos a recibirlos con un aplauso Porque no ha podido ir a la gira en la selva Pero igual ha venido para acá en nuestro aniversario Como todo un hombre cariñoso Le hacemos un ritmo para el maestro Por favor, el preferencial para el ¡Dice! ¡Vamos! Chayo Chayo, 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 ch Chayo, por favor, sácale ese vestido y pon el polo Chayo, pon el polito, por favor Pero sácale ese vestido porque se le ve feo, de verdad Que se lo saque o no Que se saque todo Que se saque todo Que se saque todo Hasta el vestido que se saque todo Que se saque todo Que se saque todo Yo te lo pongo todo, yo te lo pongo todo Ahora sí, a la siguiente por favor ponle su polito Dame polito, dame polito Por favor Mendo, póngale su polito Ponle su polito por favor Sácale ese vestido Nelson por favor Que se lo saque todo Que se 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 saque todo Oye, ponle su polito Oye, vamos con el polo ¿Qué estás haciendo? El polo te lo hizo Ponle, ponle, ponle Ponle su polito Que cariñoso es él Que cariñoso eres Ponle su vestido, ponle, ponle Ahí está Ponle Gato, ponle su polito Oye, por favor, ven Ella sí que se saque la blusa Porque está fe esa blusa Porque está fe esa blusa Que se saque la blusa Sácate la blusa Sácate la blusa Sácate papi Sácate la torreta Sácate la ropa ¿Qué tal sensualidad? Por Dios Muchas gracias chicas Muchísimas gracias Chicas por favor Gracias Tenles un besito a los muchachos Y despídense por favor Ojo, si en nueve meses pasa algo No llamen No nos vayan a llamar Para nada No, no, no Nosotros no hemos ido